Bueno, ha sido un camino muy difícil, pero ya estando un par de meses de la graduación, quiero darle las gracias a mis compañeros por haber compartido tantos temas de trabajo y agradecer a mi novio, que es el que me está grabando, por apoyarme en todos los proyectos de la vida.